El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mario Antonio de Jesús Jiménez, fue nombrado vicepresidente regional de la zona centro del país de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana. En entrevista, destacó que como parte de su plan de trabajo fortalecerá los tribunales en aspectos como la autonomía presupuestal y la carrera judicial principalmente. Buscamos cumplir con un objetivo porque Tlaxcala está considerada dentro de los 10 primeros estados que deben de implementar la reforma a más tardar en octubre de 2020. Resaltó que es un compromiso importante para dar resultados, no solo en la entidad, sino a nivel nacional en la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial. De ninguna manera nosotros vamos a desatender nuestro trabajo en el Poder Judicial local, es mi principal responsabilidad, pero también habré de sumarme a los trabajos de Conatrib de manera muy activa para generar apoyos y beneficios para Tlaxcala en materia de justicia. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.